Música Este, pues lo veo, lo veo muy metido, la verdad, este, lo veo metido a lo que queremos, este, estamos trabajando desde la pretemporada para el inicio del torneo y los veo ya listos, ya listos para iniciar este viernes. Yo me encuentro muy bien, este, la verdad, he tenido buena participación, este, ahorita me encuentro al 100, con la pretemporada, nos ayudó mucho, este, yo me encuentro muy bien, contento y, este, gracias a Dios, se me está dando la oportunidad y hay que seguir adelante. Sí, sí, este, lamentablemente pasó eso de betao, hay mucha gente que puede suplir a cualquier posición, este, ahorita me está tocando a mí, puede tocar a otro y lo va a hacer de la misma manera, este, la verdad, cualquier posición ahorita para cubrirla no pasa nada, este, es un equipo competitivo y por eso, por eso estamos ahí. Sí, 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 yo creo algo, algo así, un poco dolidos, pero también porque el inicio del torneo pasado, este, le ganamos, ahora me imagino que tiene una revancha hacia nosotros, y este, y más por, por cómo los descalificaron y nosotros estuvimos ahí, pero también nosotros tenemos una revancha contra ellos por, por lo que se dio el torneo pasado, de que en primer lugar, por goles nos ganaron, pero estamos, estamos listos para enfrentar el viernes a ellos y si los quiere, salir con la victoria.